¿Qué es la endometriosis? El domingo 14 de marzo es el Día Internacional de la Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que afecta a mujeres entre 15 y 50 años de edad. Es una enfermedad silenciosa y una de cada 10 mujeres la padece. Esa enfermedad lo que tiene es que si no la agarramos a tiempo, que la única manera de hacer el diagnóstico es a través de la parascópica, esto puede perjudicar tanto a la salud sexual de la mujer como a la posibilidad de ser madre. Es una campaña interdistrital 2021 que se va a realizar en el municipio y que vamos a concientizar acerca de esta importancia que tenemos de visibilizar esta enfermedad. El año pasado, en el 2020, nosotros hicimos una ordenanza para adherir a la media sanción que tiene esta ley en Cámara de Diputados. Lo que estamos esperando es que el Senado dé ya la sanción definitiva para poder ayudar a todas las mujeres para que podamos vivir bien, tener una sexualidad libre, poder disfrutar de ella y ser madres todas. Desde el municipio tenemos varias campañas para concientizar de todo esto, para poder visibilizar lo que es esta enfermedad realmente. Y bueno, el Palacio Municipal nos está acompañando con este color amarillo para que todas sepamos qué es la endometriosis.